hola 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 saludos a todos mi nombre es Juan Marín y en este vídeo voy a enseñaros cómo hacer una transcripción o traducción esta inteligencia artificial viene creada por OpenAI después de su fracaso comercial de Dalí 2 en este canal hemos hablado tanto de Dalí 2 como Stable Diffusion esto ha dado alas a OpenAI para que de esta manera nos pudiera mostrar alguna cosa y salir con esta inteligencia artificial que lo que nos permite es transcribir de forma totalmente gratuita vamos a ver cómo funciona y no me enrollo más si ahora en nuestro navegador abrimos y buscamos whisper hay github vale github vemos cómo tenemos el github con su repositorio vamos a ver cómo lo instalamos y cómo lo podemos utilizar para ello vamos a utilizar un google collab esta es una herramienta gratuita de google que nos permite trabajar con el código en python y vamos a utilizarlo para hacer la transcripción lo primero que necesitaremos como nos dice aquí en el repositorio vamos a ir hacia aquí abajo y nos dice que lo primero que tenemos que instalar es esto de aquí pues nosotros vamos a copiarlo en este caso como lo estamos instalando desde un colap vamos a poner primero el símbolo de interrogante hacia abajo de terminar interrogante de exclamación perdón vamos a poner el signo de exclamación y vamos a decirle que la sentencia está la ejecutamos junto con esta de aquí que también es necesario para hacer la instalación install gweb vale instalamos esto tarda un poco vamos a añadir otra parte del código ahora y vamos a instalar la librería ffmpeg vamos a poner exclamación pip install ffmpeg si ponemos sólo esto nos va a dar algún error por lo tanto yo os recomiendo que pongáis la librería de que está en python vale ejecutamos una vez instaladas las dos librerías ahora nos faltaría ejecutar el código en el código como vemos aquí si seguimos un poco las instrucciones lo que necesitamos van a ser bajamos un poco más un poco más y esta parte es la parte del código para hacer la transcripción vamos a hacer copiar pegar copiamos estamos importando la librería creamos un modelo que es este modelo de whisper llamamos a la librería whisper con el método load model repasamos el parámetro beige y a partir de aquí lo que nos da es este modelo con este modelo le decimos que queremos hacer una transcripción de un audio en concreto este audio ahora mismo es el que está puesto aquí nosotros lo vamos a cambiar vamos a subir un vídeo aquí en esta parte y en este caso el vídeo que voy a utilizar va a ser este de aquí que vamos a utilizar un file converter vamos a pasarlo de mp4 a mp3 vale mp3 o incluso web vale porque en este caso si lo ponemos en mp3 a veces de algún problema pero aún así también según qué ficheros también lo coge vale ponemos mp3 guapo mp4 vale como queramos vamos aquí subimos el archivo lo descargamos y una vez aquí pues es el proceso típico nosotros cogemos el fichero que hemos ya cogido el audio con su sonido de este vídeo que hemos dicho vamos a la parte está aquí de archivos clicamos clicamos y aquí justamente en este momento nos dice que podemos añadir tanto por aquí o incluso coger arrastrar y ya lo tendríamos que se estaría subiendo el archivo damos un momentín y ahora tendríamos aquí nuestro archivo ya subido vamos botón derecho copiar ruta y en esta parte de aquí vamos a hacer un pegar vamos a pegar control v y ya tendríamos aquí ahora ejecutamos una vez aquí que ya hemos puesto el fichero vamos a darle a ejecutar y después de un momentín vamos a ver el resultado que nos va a dar ponerme por favor en bajo los comentarios a ver qué aplicaciones útiles podéis ver para hacer con esto y qué ideas por ejemplo pues se podrían hacer o incluso si queréis entre todos mirar de hacer algún proyecto o proyecto pues estaría bien y aquí como vemos tenemos nuestro texto transcrito en este caso al cien por cien no funciona bien o quizá hablo mal yo pero vemos aquí que por ejemplo es joan mérit vale lo está escribiendo algunas cosas mal pero aún así tendríamos casi casi todo transcrito ahora si nosotros queremos añadir un poco más esto lo podríamos poner por ejemplo si ahora nosotros quisiéramos guardar este archivo lo que podríamos ponerle por ejemplo es abrir el fichero en python y le decimos open y le vamos a poner content barra y el nombre del fichero que por ejemplo sería salida transcrita transcrita y una vez aquí le podemos decir incluso txt y que sea tipos file as white file vale y cuando nosotros estamos aquí le decimos que este fichero write file vale que nos escriba nuestra salida de texto que en este caso es esta de aquí esta de aquí será lo que queremos que nos escriba y si nosotros copiamos esto pegamos aquí y ejecutamos nos da un error le tenemos que decir aquí que sea del tipo write write vale y con esto me parece que ya lo tendríamos refrescamos y veríamos como aquí tenemos el texto escrito vale y vemos como nos ha escrito todo esto y como hemos dicho tenemos todo esto y tendríamos que revisar a ver si hay alguna cosa bien si ahora nosotros quisiéramos tener una transcripción con horarios lo que tenemos que hacer es añadir un código y le vamos a poner que sea whisper whisper y le vamos a decir el nombre del fichero que es concretamente este de aquí este de aquí o copiando la ruta como hemos hecho antes vale y le vamos a poner que la tarea que va a realizar task task sea transcript ya vamos a decir que el modelo model sea model sea medium y aquí como vemos el tipo de modelos que hay es en función de cada tamaño pues va a ser un poco más acurado u otro cada uno pesa distinto y aquí vemos si hace las traducciones en inglés este por ejemplo no lo hace y bueno distintas características de cada uno nosotros ponemos que vamos a utilizar el medium en este caso y que nuestra salida sea output dir que sea por ejemplo pues audio transcripción transcripción ejecutamos todo esto y ahora después de un momentín vamos a ver el resultado de nuestro fichero y Gracias. Nos dice, como vemos, que este argumento está mal escrito porque es OUTPUT. Falta una T. Ejecutamos otra vez. Esperamos un momentín. Ahora si queremos una transcripción exacta o por tiempo, vamos a añadir esta parte de código que será, ponemos WISPER y le vamos a poner el nombre del fichero, que lo ponemos luego para que de esta manera se vea todo. En una misma línea, TASK, vamos a hacer una TASK que en este caso será TRANSCRIP, ¿vale? TRANSCRIP, TRANSCRIP, ¿vale? Y le vamos a decir que utilice un modelo tipo MEDIUM, vamos a decirle model tipo MEDIUM, que se vea, ¿vale? Estos son los tamaños que hay de los modelos y a partir de aquí, pues, cada uno tiene unas características concretas que uno es más preciso y, bueno, es cuestión de buscar. Nosotros cogeremos el MEDIUM, que es el intermedio, ¿vale? Cada uno pesa igual y, bueno, hay algunos que pueden traducir del inglés y todo eso y, bueno, es cuestión de hacer pruebas y saber cuál os funciona mejor. Y ahora vamos a decirle que el WISPER sea FALSE, FALSE, y vamos a decirle la salida de nuestro fichero, OUT, OUTPUT, DIR, y le vamos a decir que en este caso, por ejemplo, sea TRANSCRIP, CION, AUDIO, ¿vale? Tenemos esto puesto y ahora lo que nos falta es poner el nombre del fichero, pues, el nombre del fichero, como hemos dicho, era este de aquí, copiamos la ruta y vamos aquí y la pegamos. Ejecutamos. Después de un rato vemos como ya parece que ha terminado y si le damos a refrescar vemos como aquí tenemos transcripción de audio y si abrimos tenemos estos ficheros que tienen cada uno una extensión concreta y uno es TXT, el otro es VTT y el otro es SRT. Pues si nosotros clicamos vemos como ha hecho la transcripción con sus horas en cada segundo y a partir de aquí el nombre y vemos como ha generado todo nuestro fichero. Esto luego lo podemos subir a cualquier sitio y ya tenemos una transcripción hecha y podemos hacer un análisis de mil cosas, ¿no? En función de... ahora ya tenemos datos para analizar. Si ahora nos interesara, por ejemplo, en lugar de hacer la transcripción, hacer una traducción al inglés, lo que es, lo que tendríamos que hacer es coger esta parte de aquí, toda, toda esta parte de aquí, cogeríamos toda esta parte de aquí, hasta el final, copiaríamos otra vez el código este y aquí en lugar de poner transcript le pondríamos translate, 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 ¿vale? Y con esto ya tendríamos lo que sería la traducción al inglés de nuestra transcripción, ¿vale? Hay un sinfín de idiomas aquí como vemos y a partir de aquí lo que haría es traducirlos todos al inglés, ¿vale? De otros... del inglés a otros idiomas me parece que no lo deja, pero bueno, al menos algo es algo y ya tenemos algo hecho, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y que me pongáis en los comentarios para que vais a utilizarlo, a menos que sea secreto y, bueno, espero que podamos compartir estos conocimientos todos, ¿vale? Gracias por todo y hasta el próximo vídeo.